Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento, sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo acercarte Dándome una vuelta, tú me descontrolas No paro de pensarte Partíme del paso, imaginándote Imaginándote Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de las doces Si no tuviera mi loba pa' que la descoces Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compas Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás durando, yo lo sé Pero me quiero otra vez Pero me quiero otra vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte No me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada mí Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada mí Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay nacho Tú eres mi música Eres mi letra Eres mi armonía Eres el agua que me ahoga La melancolía Y no hay nacho y daddy Yankee te trajeron Esta melodía Convertida en poesía Bebé Pa' que goce y vacile tu bebé Romántico Pero le metemos brutal Más choceles No, 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 no Maravilloso Andas en mi cabeza Nena, todas horas Gaby, mi musica Y cuando me da vueltas Tú me descontrolas Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Y me la paso Imaginando que Junbo Contigo me rehacer El que produce solo Siempre te amé Love you, girl, girl, girl Y cuando me da vueltas Nena, todas horas Cada segundo Cada segundo Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada mío Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Y cuando me da vueltas Y cuando me da vueltas